Hola, ¿cómo están? Estamos en Y tú, qué verbo. Y ahora tenemos una bandota, que se lo saben todas, desde el tope hasta el fondo. ¿Qué tal? Somos Cultura Profética. Y tú, qué verbo. Qué verbo. Sé que ustedes tienen más de 15 años. ¿Cómo se aguantan? Entendemos la importancia de nuestro trabajo por encima de los egos personales. Y también tenemos un balance. O sea, tratamos de balancear nuestra vida personal y familiar con el trabajo. Hay respeto por encima. Obviamente hay momentos en que uno se va a encontrar, como en todas las relaciones, pero sabemos, hemos sabido con respeto cómo llevarla adelante. Y pues tenemos demasiadas cosas en común, diría. Yo creo que eso lo hace mucho más fácil. Poder pararte en tarima y recibir toda esa energía. Ya cura cualquier cosa. Creo que estamos bien claros. Y además, creo que es bien importante que somos bastante limpios como seres humanos, ¿no? Y eso también nos ayuda a comunicarnos mejor. Yo creo que es muy afortunado, platicaba con amigos en el pasado, los que han venido aquí. De pronto encontrarse con la gente adecuada. Uno nunca sabe, pero de pronto te topas con la gente adecuada para tener una banda y realmente poder ir hacia adelante. Y entonces yo hago siempre esta pregunta. Ustedes, ¿qué factores externos creen que hayan influido para que ustedes estén en este momento donde están? Yo diría un factor externo es la necesidad de esta musicalidad. Que la gente, claro, que necesita que existan proyectos como este. No que seamos los únicos, ¿no? Pero el hecho de cómo esta musicalidad se da, cómo es tan sincera y como es tan sincera y como es tan atrevida a la misma vez. No nos mantenemos en un lugar cómodo. Nos seguimos buscando y todo. Creo que esa necesidad del público ha ayudado. Sería un factor externo muy importante para que nosotros podamos estar aquí hoy día. Es bien gracioso porque cuando nosotros nos juntamos teníamos 18 o 20 años y generalmente, pues, en esos momentos uno hace cosas como sin pensarlo mucho, pero nosotros tuvimos muchos momentos en esos primeros meses de hablar de lo que se iba a tratar el virus. O sea, como nosotros decidimos que era en serio la cuestión musical, que no podíamos llegar a un ensayo allí a hacer perder el tiempo a otro porque no te saben lo que te tienes que saber. O sea, como que ese tipo de cosas se hablaron y definitivamente eso ha permanecido hasta el sol de hoy. Y quien no creó nos enseñó a soñar. Y eso está precioso. Sí. Sí nos va a ser bien niños. Hay una canción en especial que me llama mucho la atención, exactamente del tope al fondo. Por toda esta mezcla de tango, ¿no? Como empieza y se mezcla y lo logran y le da la vuelta. Está padrísimo. Mira, nos tocó unas navidades, nos quedamos, Elliot y yo, yo puse la excusa de que necesitaba esa influencia, no en mi casa. Mira, no voy a llegar, no voy a quedar aquí. Pero, circunstancias de la vida, pues, íbamos un día para el río, Willy y yo, y Willy me toca la canción. Dice, mire, hice esta canción anoche y yo me veía así como, wow, eso pega con un tango perfecto. Y como que le fuimos buscando a la vuelta y salió. Hice un arreglo de cuerdas increíble y obviamente, pues. Sí, la río. Que se preparó, como que buscó mucha música. Sí. Tango y milonga. Y eso es un trabajo de esas. Sí. Me estudié el estilo, ¿verdad? Porque creo que cuando uno se va a meter en aguas que no conoce, especialmente con el folcloro, la historia de un país, este, hay que ser respetuoso. Yo creo que vino al caso con el tema porque el tango, tú sabes que es así como bien apasionado y tiene como cierto grado de dolor, ¿no? Además de, pues, la sensualidad, ¿no? Pero tiene mucho dolor. Se le siente esa, esa vena y creo que es súper importante para lo que proyecta el tango finalmente. Y, pues, vino perfecto. Vino como anillo al dedo. Me queda claro que no solamente hace el reggae. Claro. No se queda nada más con el reggae, sino que sí, existe siempre, lo que he sido desde hace mucho tiempo, la curiosidad o las ganas, ¿no? De ser como mezclas de diferentes cosas. Es que ahí vuelvo a lo que te digo, de que nosotros llegamos ya al grupo con influencias bien variadas. O sea, con, con, incluso con una experiencia musical ya más variada. O sea, Willy y yo estudiamos en la misma escuela y nosotros teníamos un grupo de, de nueva trova, este, hacíamos también folclore, después tuvimos una orquesta de salsa. O sea, como, el reggae llegó después. Ya, ya éramos músicos, ¿verdad? Claro. O sea, como... 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 O sea, él tiene también eso. O sea, escribió escuchando eso en su casa. Y del rock también. Y del rock, ¿verdad? Nosotros... Sí, nosotros somos bien rockeros y yo creo que... Que yo creo que esa... Esa ha sido la parte linda de lo que tiene la banda también. Y lo diferente que nosotros tenemos, como tú bien dijiste. Nosotros yo creo que... Sí, por mucho tiempo, ¿verdad? Fuimos unos estudiosos del reggae, me atrevería a decirlo, pero... De momento no... No salimos de ahí, ¿verdad? Nos dimos cuenta que... Que no queríamos limitarnos a solamente eso. Sino que... Lo que... Lo que sintiéramos y lo que... Y la musiquidad que... Que fuimos descubriendo en el camino y que todavía hoy día seguimos descubriendo, pues... Pues traerla... Traerla al medio, ¿verdad? Compartirla entre nosotros y ver de qué manera... Eh... La podemos poner en práctica dentro de lo que es el proyecto. Y yo creo que eso ha sido lo lindo. Todos los días nosotros seguimos aprendiendo y escuchando... Eh... Música nueva. Música nueva, vieja. Gente que... Que... Que nosotros ni sabíamos que existían ahí. Que murieron hace muchos años y de momento tú lo descubres y es como... ¡Wow! ¿Qué es esto, mano? Escucha. Entonces, porque ya Willy con algo lo compartimos... O cualquiera de los muchachos y yo creo que... Que eso es lo lindo que tiene la banda. Que nosotros siempre nos estamos atreviendo a... Eh... Por decirlo así de... De roots. Soy la de raíces. Pero... Siempre estamos como que... ¿Cuál es la próxima jugada? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar por allá. ¿Tu gusto musical culposo? Definitivamente la onda ochentera. Soy fanático de... Duran Duran... De todo el... Todo el... Y... Y... Pues... Me gusta... Mis hermanos eran mayores. O sea... Tengo hermanos de... Cuarenta y pico. Entonces... En mi casa se vio el primer día que salí en TV. Fue como... ¡Wow! O sea... La música tiene videos. O sea... Y ver... Y ver toda esa evolución del... De... De la música... De... De los visuales, ¿no? Me encanta. Fue parte de mi... De mi... De lo que soy como... Como artista, ¿no? Como músico. Pues... A veces ando en el carro por día. Y lo que escucho es música clásica. Y te das culpa. No me das culpa. Porque obviamente la música clásica no me. Pero como que hay algo totalmente... Diferente con lo que tiene que ver mi personalidad. Ah, claro, claro. Ya cumplí 11 años. Que estoy bajo las influencias de mis hijos. Y de verdad que... Que cargo la culpa encima de... De que... Todo lo que pega. Todos los pop que suena. Cuando estoy con ellas. Pues lo escucho tanto y tanto. Que cuando ya no están. Lo ponen. Lo canto. Y por ahí. Me enguelo. Y a veces... Lo comparto con los muchachos. Que se yo. Katy Perry. Whatever. Lo que... Lo que esté trendy. Lo loco es que siempre yo encuentro una belleza. Y siempre encuentro cosas muy buenas. Dentro de... De todo eso que anda por ahí. ¿Verdad? De todo ese bobolgón. ¿Verdad? La mayoría de mis amigos no se imaginan. Es por la música electrónica... Oscura. Pues yo... Tengo que acertarlo. Yo escucho... Bueno, no sé si tanto escucho ahora, pero... Me he dejado llevar escuchando a Luis Miguel. Es por el mundo, aunque yoẒ. ¡A Jurney! ¿A George Michael? Toda la situación que está pasando en México sigo con acá. ahora que ustedes están aquí que vienen a dar conciertos de alguna manera les afecta me refiero a su música o simplemente es una cuestión como social nos afecta hasta en la distancia hasta la distancia enterarte que están pasando cosas en el mundo es como dicen los Jedi es un disturbance in the force tú lo sientes, tú me entiendes chucho, por favor ahorita le ponemos un foto de la arena tú sabes, o sea como seres humanos sensibles que somos si no estaríamos haciendo música es obvio que somos bien sensibles si nos afectan de los shows que hicimos acá solo en el último show en el EF porque yo dije algo sobre la situación que se está viviendo directamente ahora en los otros no dije nada porque sentí que a lo mejor no era ni tan necesario decirlo porque nosotros estamos convocando una energía con nuestra música que va por encima de todas esas cosas malas estamos proponiendo sensibilidad y creo que la sensibilidad es la llave para curar todos esos malos entonces bueno, no necesariamente sale literal pero está implícito en la manera en que nosotros hacemos música y el momento en que la entregamos esa conversación de energía entre la gente y nosotros ¿qué fue lo que dijiste ahora en este concierto? sobre la situación no me acuerdo exactamente como lo dije porque de cierta manera pasó en el momento pero dije que los ignorantes debían saber que pueden desaparecer estudiantes pero nunca se va a poder matar un movimiento que es una sabiduría central simplemente están haciendo mártires a estos jóvenes y eso lo que hace es crear mucho más fuerza a su argumento a mí la verdad es que me ha dado un placer enorme estar con ustedes muy buena conversación eso no siempre pasa siempre es lindo ver en una entrevista con alguien que esté preparado y que sepa de lo que se trata el proyecto ¿verdad? no que nos hagan... ¿a qué vas a hacer en la tarde? tomas un café no le digas que se la va a creer muchas gracias por estar aquí nos vemos chao